Se preparan las condiciones para otra jornada de labor. Eso ocurre en la unidad empresarial de base comercializadora de semillas del Ministerio de la Agricultura en la provincia de Guantánamo. Lugar donde se aplican métodos de organización del trabajo a fin de ganar en eficiencia en las labores agrícolas. Bueno, el colectivo está conformado hasta el momento, está conformado de seis obreros, contando junto conmigo. Hemos tenido un resultado muy bueno, todavía aún no hemos terminado. Estamos en la final etapa de la campaña de frío y ha salido mejor de lo esperado que se pensaba. La experiencia aparte de otras entidades donde la ubicación de pequeños grupos en fincas ha dado favorables dividendos. Algo que distinga la unidad económica de base de semillas en Guantánamo es la adecuada aplicación de la agrotecnia. Una vez concluida la campaña del frijol, el joven colectivo enfrenta otra importante tarea. Ahora se está sembrando maíz en el campo que está preparado desde el momento y se va a terminar de seguir sembrando maíz en todo el resto del campo. Así se trabaja en Guantánamo a fin de implementar de forma adecuada los lineamientos aprobados en el sexto congreso del partido, de lograr calidad y eficiencia en cada colectivo laboral. Mejía Sosurio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.